¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión voy a compartir con ustedes alcances acerca de la suspensión de los pagos a cuenta en el régimen MIPE tributario. Esto con motivo de la emisión de la resolución 140-2017, SUNAT, el día 8 de junio del 2017. Que es un tema importante que nosotros debemos de considerar, sobre todo si tenemos casos en los cuales se tiene que ver con este nuevo régimen que ha entrado en vigencia en el año 2017. Para ello vamos a revisar algunos antecedentes que nos marca la norma. En primer lugar, hay que recordar que el régimen MIPE tributario del impuesto a la renta dispone que el impuesto a la renta a cargo de los sujetos de dicho régimen se determina aplicando sobre la renta neta anual, determinada de acuerdo a lo señalado en la ley del impuesto a la renta, la tasa del 10% por las primeras 15 unidades impositivas tributarias y la del 29.5% por el exceso de dicha renta. Punto importante a considerar. El régimen MIPE tributario específicamente apunta a un tributo, al impuesto a la renta. El MIPE tributario no afecta, por ejemplo, a otros tributos, como es el caso del IGB. Entonces, si es así, recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual, por lo tanto tiene tasas a aplicar sobre resultados anuales, en este caso particular sobre renta neta anual. La diferencia con respecto al régimen general está en su tasa, tal como podemos observar acá en el texto subrayado, 10% y 29.5%. Sin embargo, como ocurre también en el régimen general, nosotros debemos de reconocer que existe la posibilidad que se considere una situación especial en los pagos a cuenta. Recordemos que en el régimen general tenemos un manejo de pagos a cuenta, 1.5% del sistema de coeficiente. En el caso del MIPE tributario también hay un tratamiento especial, pero no es para todas las escalas, solamente para determinados sujetos que están en el MIPE tributario. Y el parámetro para poderlos identificar son los ingresos netos anuales, pero tienen una forma muy peculiar de ser calculados. Antes de revisar ese tema, revisemos la regla. Los sujetos del régimen MIPE tributario, cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UITs, pueden suspender sus pagos a cuenta conforme a lo que disponga el reglamento. ¿Cierto? Puede hacer una suspensión. También recordemos que hay procedimientos para suspender los pagos a cuenta en el régimen general. Seguimos revisando los antecedentes de esta resolución. Los sujetos del régimen MIPE tributario que en cualquier mes del ejercicio, esto es importante, hay que precisar este tema porque es una situación a considerar, hay que considerar esta regla. Dice, los sujetos del régimen MIPE tributario que en cualquier mes del ejercicio superen las 300 UITs, pueden suspender sus pagos a cuenta y o modificar su coeficiente, conforme a lo que establece el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta y normas reglamentarias. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú en un determinado mes del ejercicio, estando en el MIPE tributario, superas las 300 UITs, cambia tu sistema de determinación de pagos a cuenta. Dejas de aplicar el sistema de determinación que se aplica hasta 300 UITs, es una regla especial, y pasas a aplicar el sistema como si estuvieras en el régimen general. Ojo, que todavía estás en el MIPE tributario. Recuerda que para que salgas del MIPE tributario, tienes que superar 1.700 UITs. Entonces, para todos aquellos que están con un ingreso anual, entre 300, más de 300, hasta 1.700 UITs, aplican para efectos de determinar sus pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Qué tienen que aplicar? Los sistemas de pago a cuenta del régimen general. ¿Ya? Es importante recargar esto. Entonces, por ello, resulta necesario establecer la forma y condiciones en la que los sujetos del régimen MIPE tributario deben presentar la información que se alude en el numeral 8.1 del artículo 8 del reglamento del decreto legislativo número 1.269, así como aprobar una nueva versión del PET, formulario virtual 625, denominado modificación del coeficiente o porcentaje para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta anual, como podemos observar. Pero antes de seguir con la lectura de la presente resolución, vamos a revisar algunas reglas para determinados pagos a cuenta en el MIPE tributario. En primer lugar, vamos a revisar la regla general a aplicarse dentro del MIPE tributario. Esta regla general excepcional para determinar los pagos a cuenta del MIPE tributario solo aplica si es que tú tienes ingresos de 0 a 300 subites. Observemos. ¿Cuál es el porcentaje a aplicar? Los sujetos del régimen MIPE tributario, cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 subites, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio grabable dentro de los plazos previstos por el código tributario, la cuota que resulte de aplicar el 1% a los ingresos netos obtenidos en el mes. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto. ¿Cuál es la cuota que se aplica? No es 1.5, no es coeficiente, sino es 1%. Ahora, si bien es cierto que tenemos ya una regla para determinar un pago a cuenta, tal como pasa en el régimen general, también aquí en el MIPE tributario, estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta conforme a lo que disponga el reglamento del presente decreto legislativo, de la norma que marcaba las pautas del MIPE tributario. Entonces, el problema que se nos plantea a nosotros, y que ya se los he dicho nuevamente, lo repito, es ¿qué sucede si yo, estando en el MIPE tributario, excedo el límite de las 300 UITs de ingresos? ¿Qué nos dice la norma? Los sujetos del régimen MIPE tributario que en cualquier mes del ejercicio grabable superen el límite a que se refiere el numeral anterior, 300 UITs, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta y normas reglamentarias. ¡Ojo! MIPE tributario es de 0 a 1,700 UITs, pero de 0 a 300, sistema 1%. De 300 hasta 1,700, aplicas el sistema del renta del régimen general, para solo pagos a cuenta. Entonces, tal como te dice acá, si superas en cualquier mes del ejercicio, no es decir, sujetos del régimen MIPE tributario que en cualquier mes del ejercicio grabable superen el límite a que se refiere el numeral anterior, es decir, 300 UITs, declaran y abonan con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta anual conforme a lo previsto en el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta y normas reglamentarias. Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y modificar su coeficiente conforme lo establece el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Cabe recordar que cuando hacemos referencia al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, estamos indicando que estamos dentro de las reglas del régimen general. La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada. Veamos un gráfico aquí que nos va a servir de ayuda para poder trabajar este concepto. Recuerda, la pregunta es, ¿a partir de qué mes ya excediste esta situación? Para ello voy a activar la calculadora. La vamos a poner por aquí. Aquí está. Que nos va a ayudar un poquito a ver esta situación. Ahí veamos. Yo tengo 452.000. En primer lugar quiero establecer cuántos son 300 UITs por 4050 en este año. Entonces estamos hablando que es, perdón, ahí se me fue, 300 por 4050 es igual 1.215.000. Ojo con esa cifra. Analicemos. Aquí yo tengo 452.000. No he superado. Sigo aplicando el 1%. Luego para febrero, ¿cuánto tengo? 452.000. Acá vamos a hacerlo más sencillo. O sea, no debo de superar redondeando, aplicando el nivel de precisión, no debo de superar 1.250. Yo acá tengo 452. Para febrero, ¿cuánto tendría ya acumulado? De acuerdo a mi gráfico, 156. ¿Alcanzado la cifra? No, sigo aplicando. ¿Qué cosa? Sigo aplicando el 1%. Para marzo, así, haciendo un ejemplo, 251.000. Sigo aplicando. Estoy con 800 todavía. Así, arredondeando, ¿no? 120.000. Todavía no llego. No llego al 1.000.000. Entonces, hasta abril todavía estoy aplicando. Pero, por ejemplo, aquí, en nuestro gráfico que estamos observando, en un mes determinado, ya se superó. Por ejemplo, en junio, yo ya he superado. He alcanzado 1.385.000. A partir de junio, yo, estando en el MIPE tributario, tendría que dejar el sistema del 1% y pasaría automáticamente a aplicar las reglas del régimen general. Y esto está presente. Si tú estás aplicando el PDT C21, seguramente ya lo has observado. Al momento de terminar los pagos a cuenta del impuesto a la renta, hay una regla específica. Hay una pregunta que te plantea el PDT, que te dice si has superado o no las 300 subites, cuando tú estás con la opción de, cuando tú estás con esta famosa opción de, de haber elegido el tema del MIPE tributario. Entonces, es importante también que le des un vistazo al PDT C21. Ahí está la regla, entonces, a partir de cuando cambio el sistema de pagos a cuenta. Salgo de esta regla del MIPE tributario, que solo aplica hasta máximo 300 subites, y a partir de 300 para arriba, yo tengo que aplicar el tema del régimen general. Pero vamos a un tema que amerita esta resolución. ¿Cómo puedo suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta? Este es un tema bien amplio. En el caso del MIPE tributario, probablemente lo comenten en una sesión en vivo, te sugiero que te agregues a nuestro grupo en Facebook. Lo voy a poner aquí. Yo te sugiero, no te pierdas nuestras sesiones en vivo. Puedes buscarnos en la siguiente dirección. Ahí lo estoy colocando. Te encuentras en Facebook, en www.facebook.com, norma contable. Dale like, me gusta, síguenos, y te indicamos cuando tenemos nuestras tradicionales sesiones en vivo. La ventaja de una sesión en vivo es que definitivamente puedes tú, ¿cómo se llama?, hablar con nosotros, intercambiar ideas, preguntar. Eso lo podemos brindar a través de nuestras sesiones en vivo. Participa. Y también cuando estamos en algunos eventos, en algunos colegios de contadores, también hacemos transmisiones en vivo en nuestros eventos. O sea, puede participar virtualmente. Entonces, participa con nosotros en nuestro grupo, en nuestra fanpage en Facebook. Bien, el tema que vamos a tocar aquí, ahora entramos a, ¿cómo puedo suspender los pagos a cuenta estando en el MIPE tributario? O sea, ¿cuáles son los escenarios? Bajo el supuesto de que yo no supero las 300 UITs, en primer lugar. Nos dice la regla aquí, los sujetos del régimen MIPE tributario, cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UITs, podrán suspender sus pagos a cuenta a partir del mes de agosto. ¿Ya? Ojo, a partir del mes de agosto, con el PET que aprobó la resolución que estamos comentando hoy día. Siempre que, ojo con las reglas, A, en el estado de ganancias y pérdidas, al 31 de julio, no se haya obtenido impuesto calculado. O sea, tienes que elaborar un EGP. Y de acuerdo a eso, ves, no hay impuesto calculado. Si no hay impuesto calculado, estás con pérdida, obviamente. B, la sumatoria de los pagos a cuenta, efectivamente realizados, y el saldo a favor pendiente de aplicación, de existir, sea mayor o igual al impuesto anual proyectado. Aquí tengo que tener en cuenta lo siguiente. Yo, al momento de elaborar mi estadio de ganancias y pérdidas, y presentarlo en el PET-C25, puedo tener dos escenarios en EGP. O me sale pérdida, en este caso no hay impuesto calculado, o me sale una utilidad. Y si me sale una utilidad, me sale un impuesto a la renta. Pero ese impuesto a la renta que yo salgo, hay que tener cuidado. Lo que nos pide acá la regla para comparar, es el impuesto anual proyectado. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber, es qué cosa, cómo entendemos este concepto, de impuesto anual proyectado. Recuerda, que el PET-C25 y el EGP, que tú estás preparando, no es anual. No es anual. Estamos hablando de, que se está presentando, a julio. Repito, se está presentando a julio. Por lo tanto, los resultados, son de enero a julio. Solamente siete meses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hallo yo el impuesto anual proyectado? Lo que sale en el EGP, C25 no es, no es el anual. Ese es a julio. ¿Cómo lo proyecto? Fíjate en las reglas. Para efectos de calcular, el impuesto anual proyectado, la renta neta imponible obtenida, en el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, se multiplicará por un factor de 12 séptimos. Y este resultado, se le aplicarán las tasas del MIP tributario, las tasas del 10 o del 29.5. Importante. Recuerda, ¿por qué 12.7? ¿Por qué factor? Porque resulta que solamente, los resultados son a julio, ya que proyectarlos de forma anual. Es por eso que lo multiplicamos por 12 séptimos. Eso obtendría entonces, la renta neta anual proyectada. Y a esa renta neta anual proyectada, le tengo que aplicar el 10% o el 29.5 de acuerdo a los parámetros establecidos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. De esa manera, hay yo ese importe. Ese importe yo tengo que compararlo. ¿Con qué cosa? Con los pagos a cuenta que he realizado ya hasta julio. Y si por ahí tengo un saldo a favor. ¿Ya? Para efectos de ver el tema de suspensión. Y tengo algunos escenarios que voy a comentar. No los voy a resolver, como les dije. Voy a resolver todos estos temas. Es un tema bien amplio. Síguenos por medio de nuestra fanpage. Si estás viendo este video, síguenos por medio de nuestra fanpage. No sabes en qué momento vamos a estar publicando y resolviendo preguntas acerca de esto. Repito. Facebook.com Slash Norma Dale un like. Síguenos ahí. Si nos quieres agregar como estat, ahí lo tienes. Perfecto. ¿Cuál es la situación número uno? Lo vamos a ver aquí en este video de forma teórica. Situación uno. Se realiza el estado de ganancias y pérdidas y se obtiene una pérdida de 23.000. ¿Necesito impuesto o no lo he proyectado? No. No, porque sencillamente no tengo ni siquiera impuesto. ¿Ya? No tengo necesariamente impuesto. Suspendo. Suspendo. Defendo. Situación dos. Se realiza el estado de ganancias y pérdidas y se obtuvo una utilidad de 34.000. ¿Necesito el impuesto o no lo he proyectado? Sí. ¿Cómo lo determino? Esa utilidad tengo que multiplicarlo por 12 séptimos. Y a ese importe que yo tengo, que es el impuesto, perdón, que es la renta neta anual proyectada, le tengo que aplicar la tasa del 10% hasta 15 UITs y en el caso del exceso, 29.5. ¿Y eso con qué debo compararlo? Con los pagos a cuenta que he hecho hasta julio y con el saldo a favor, ese es el caso. ¿Ya? No te olvides. Eso es entonces un tratamiento establecido siempre y cuando estés dentro de la regla de las 300 UITs. ¿Cuál es el tratamiento? Te repito, si es que tienes pérdidas en el ejercicio anterior. Este es otro tema también a considerar. Fin de determinar la renta neta imponible para los supuestos de suspensión mencionados en este numeral, los contribuyentes que tuvieran pérdidas tributarias arrastrables. acumulables al cierre del ejercicio grabable anterior podrán deducir de la renta neta resultable del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio. Totalmente válido. Recuerda que cuando tú tienes un esquema de terminación del impuesto a la renta, tienes derecho a aplicar las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. Esto no solamente es en la declaración anual del impuesto a la renta, sino también aplica cuando tú estás realizando el PDTC 25. No te olvides de esa regla. En este caso del MIPE tributario, entonces, en ese estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, ¿aplicarías la pérdida anual? Me dice, ¿toda la pérdida anual? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las reglas? Nos dice, aquí tienes que aplicar dependiendo de los sistemas en los que te acojas. Recuerda que cuando tú vas a aplicar las pérdidas, tienes dos métodos en la declaración anual del impuesto a la renta, método A o método B. El método A, que tú sabes, limitado al tema de los cuatro años, cuatro ejercicios, y el método B, que es 50% y se dice que eternamente. Bueno, hasta que se aplique. En el caso que estés en el método A, considera la siguiente regla. Tienes que aplicar en el PDTC 25 siete dosavos de las citadas pérdidas. Si hubieran optado por su compensación de acuerdo con el sistema previsto en el inciso A del artículo 50 de la ley de impuesto a la renta para pérdidas, método A. B, siete dosavos de las citadas pérdidas, pero solo hasta el límite del 50% de la renta neta resultante del estado de ganancias y pérdidas a 31 de julio. Recuerda, entonces, que el hecho de que tú estés jalando una pérdida tributaria de ejercicios anteriores incide en el PDTC 25. Dependiendo del sistema, aplica siete dosavos. Reglas especiales a considerar. A ver, algunas cosas que tenemos que recalcar y no te debes de olvidar dentro de esto. ¿Qué sucede si es que yo suspendo mis pagos a cuenta del impuesto a la renta? ¿Ok? Bajo el escenario de que todavía estaba en el tema de las trescientas subites. No había superado las trescientas subites. Y de pronto, y de pronto, supero. De pronto, supero. ¿Qué me pasa? Si hubiera suspendido los pagos a cuenta conforme al numeral anterior, bajo las reglas del MIPE tributario, y de pronto, mis ingresos netos anuales superan en algún mes las trescientas subites, pero no las mil setecientas, mantendrán la suspensión de los pagos a cuenta. Regla importante, mantendrán la suspensión de los pagos a cuenta. B. Hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior e ingresen al régimen general. Reiniciarán sus pagos a cuenta conforme lo dispuesto en el artículo 85. ¿Ya? Hubieras suspendido tus pagos a cuenta conforme al numeral anterior y vas a ingresar al régimen general. Pregunta, ¿en qué caso vas a ingresar al régimen general? Cuando tú superas las mil setecientas subites. Si tú superas, entonces ya la suspensión no queda. Sales del MIPE tributario y pasas al régimen general y se aplican las realicidades del régimen general. Si hubieran modificado su coeficiente o suspendido sus pagos a cuenta conforme al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta e ingresen al régimen general, reiniciarán y determinar sus pagos a cuenta conforme lo dispuesto en el primer párrafo de ese artículo. Entonces, si tú has modificado tu coeficiente o suspendido tus pagos a cuenta como en el régimen general, vuelves a ese régimen, igual, lo sigues aplicando esas reglas del régimen general. Entonces, aquí también debemos nosotros tener en cuenta que los pagos a cuenta abonados de acuerdo al numeral 6.1, por ejemplo, tú los has hecho ya desde la regla de las 300 subites y de pronto sales de este sistema o cambias por ejemplo al régimen general, ¿qué pasa? Los pierdes, no se aplica. Nos dice la regla que no serán afectados por el cambio de terminación de los pagos a cuenta, ya que sea porque sus ingresos netos anuales superan las 300 subites o porque el sujeto ingrese al régimen general. Esos pagos a cuenta que yo hice en este régimen mipe tributario bajo la regla del 1%, sí son crédito que voy a poder aplicar en la declaración anual del impuesto a la renta. Son créditos sujetos a devolución. Alcances de la resolución 140-2017, reglas básicas que tienes que considerar volviendo a este tema. Aparece el PET formulario virtual 625 modificación de coeficiente o porcentaje para el pago o cuenta del impuesto a la renta versión 1.6 es la nueva ojo es la nueva porque ahorita estamos con ya considerando esa nueva versión. El PET formulario 625 modificación del coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago o cuenta del impuesto a la renta versión 1.6 estará a disposición de los interesados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución en zona virtual. ¿Cuándo entró en vigencia la resolución? Eso lo vamos a ver en un momento más. Vigencia de la resolución La resolución para comenzar que estamos comentando fue publicada el 8 de junio del 2017 en el leario oficial del peruano. El formulario virtual 625 modificación del coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago o cuenta del impuesto a la renta en la versión 1.6 debe ser utilizado a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución es decir el 9 de junio del 2017. El PET formulario virtual 625 modificación del coeficiente o porcentaje del cálculo de pago o cuenta del impuesto a la renta versión 1.5 solo se va a utilizar hasta el día de publicación de la presente resolución es decir hasta el 8 de junio. Ya hay que tener cuidado con estas reglas. Muy bien espero que el presente material haya subido de utilidad para todos ustedes les hemos dado algunos alcances sobre el tema de los pago o cuenta en el MIP tributario y la suspensión de los mismos es un tema bien amplio conlleva distintas cosas y te recomiendo que nos sigas en nuestro fanpage en facebook no como te dije www.facebook.com slash norma contable es fácil danos like sigue nuestros eventos en vivo tenemos también sesiones en las cuales vamos a comentar estos temas prevista nuestra programación de talleres presenciales en www.perugestion.org y suscríbete a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material muchas gracias por tu atención